Hasta este momento, los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19 aún son incalculables, y parece que la única estrategia posible para evitar su propagación es evitar el contacto social y tener exhaustivas medidas de higiene. En AdSpace nos sumamos porque es parte de nuestro ADN, es un acto de empatía, compromiso y responsabilidad. Esta iniciativa nace desde Masivit, que es el fabricante en Israel de nuestra máquina 3D de gran formato. Dando muestra del gran valor humano promovido a nivel mundial para la fabricación de esta careta, compartieron el plano del modelo que ellos diseñaron, así como los detalles para poder fabricarla alrededor del mundo. Es una pieza que contribuye a la prevención de contagio y puede ser usada por personal médico o cualquier persona que no puede restringir sus actividades laborales o comerciales. Todas las caretas serán donadas y estamos creando alianzas con nuestros socios comerciales para poder fabricar más piezas que ayuden a nuestra comunidad. Somos AdSpace. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren bien, que se encuentren sanos y trabajando en sus negocios. Hoy les damos la bienvenida a este espacio de Papiro Media, donde abordaremos un tema que ha tomado mucha relevancia en los recientes años, que es la impresión de 3D y su impacto en la industria de la comunicación gráfica. Para ello hemos invitado a dos expertos en el tema. Primero, evidentemente, con mucho gusto a Isaac Castiel, él es vicepresidente de Masivit para América Latina. Isaac, muy buenas tardes, bienvenido a esta charla. Hola, ¿qué tal, Memo? Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y recibimos también a Juan Carlos Vega. Juan Carlos es director general de SPI, Soluciones para Impresores. Juan Carlos, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo. Buenas tardes, Isaac. Buen día a ambos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Isaac, bueno, me gustaría iniciar la charla contigo para que nos platiques sobre Masivit y esta tecnología realmente disruptiva que tiene para el mercado de artes gráficas y de comunicación en general. Pues mira, Masivit, como le llamamos, Masivit 3D es una empresa de origen de Israel. Es una empresa relativamente joven, fundada en el 2013. Y es una empresa que el fundador, que es una de las personas que más ha desarrollado tecnologías para el mundo de comunicación gráfica, como en el pasado, las máquinas Turbojet, ok, o el mismo producto que se llama Objet, que hoy es parte de la empresa Stratasys, ok, ha decidido llevar el mundo de 3D al mundo de gran formato, como lo llaman hoy, el mundo de comunicación visual. La empresa, como decía, fue fundada en 2013, las máquinas se presentaron en el 2016 en Drupal, ok, y desde entonces hemos tenido un boom exponencial a nivel mundial, ok, donde muchos de los impresores de 2D han decidido adoptar esta tecnología para poder dar una solución de lo que llamamos impresión de gran formato en tercera dimensión. Que es decir, no solamente imprimir lona o Coroplast, sino poder imprimir mismo una caja de chocolate gigante o una botella de Coca-Cola gigante. Así es. Ok, Isaac, cuéntanos cómo está la presencia de la marca en México, evidentemente, cómo se desarrolla. Pues mira, yo vivo en México, la oficina está en la Ciudad de México, y en el 2016, cuando empezamos a evaluar el modelo de Go to Market para toda América Latina, obviamente aproveché y utilicé el conocimiento de muchos años con diferentes empresas y empresarios que podían ser candidatos a representar la marca, y hemos elegido a SPI, Soluciones para Empresores, liderado por el dueño Juan Carlos Vega, que está aquí, mi gran amigo, y hemos decidido proponerle a Juan Carlos la distribución, la representación para el mercado mexicano. Estoy muy contento que ha optado en tomarla y liderar, la verdad, un recorrido, un camino muy interesante que en unos minutos Juan Carlos te va a comentar cómo vamos en el mercado. Pero sí, reforzar el punto, SPI hoy en día es el distribuidor único y exclusivo de Masivit para el mercado mexicano. Perfecto. Muy bien, Juan Carlos, pues háblanos entonces de SPI, ya tienen un largo recorrido, una experiencia bastante considerable en artes gráficas, en mercado, háblanos de la empresa y evidentemente de su distribución de Masivit 3D. Creo que sí, Guillermo, muchas gracias. Pues sí, Soluciones para Empresores, más conocido en el mercado de las artes gráficas como SPI. Pues tengo 20 años, 20 años que empecé este negocio siendo distribuidor de equipos de impresión para la publicidad de gran formato. Empecé siendo un distribuidor de una marca de Estados Unidos, en su momento de la familia de los Gandhi. Y en el 2000, la empresa Nur Macro Printers, empresa también israelita, adquiere a esta empresa de la familia de los Gandhi. Y pues me confirman como distribuidor ahora para la marca Nur Macro Printers, para lo que es el país México. Y en el 2007, cuando HP adquiere toda una serie de empresas, entre ellas a Nur Macro Printers, me hago distribuidor de HP para la República Mexicana. En el 2016, como comentó Isaac, pues nos topamos, nos encontramos en la expo de Drupal. Entonces, estando en la exposición, tengo una entrevista con Isaac y con gente de Masivit 3D. Damos, por decir que los pros y contra cada uno de lo que es participar en Masivit con SPI. Llegamos a un acuerdo. Entonces, pues fue fácil tomar la decisión. La verdad es que a lo mejor nos tomó media hora, una hora de discutir de qué se trataba el producto. La tecnología ahí estaba, me convenció desde un principio. Era impresionante. Y yo creo que incluso fue de las tecnologías que ganó o fue galardonada en ese evento, como las tecnologías de punta, de tecnologías novedosas. Y pues regresamos a México prácticamente a hacer ya un acuerdo de cómo trabajar para poder ofrecer este producto en la República Mexicana. Y pues sí, gracias a Dios, desde el 2016 a la fecha no ha sido fácil. Tú bien sabes, Guillermo, que no es fácil lanzar una tecnología nueva. Tiene su curva de aprendizaje para ambos, tanto Masivit como para nosotros. Pero ha sido, pero al final de cuentas también hay empresas que están buscando este tipo de novedades. Que sean punta de lanza. Hay gente que le gusta hacer los early adapters, como le llaman. Ser los primeros y como dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces. Entonces Masivit trae este tipo de novedades. Entonces, repito, te saca de los metros cuadrados y puedes entrar a toda una diversidad muy amplia de nuevos mercados, que es lo que pues todo empresario siempre anda buscando. Ok, Juan Carlos, ¿cómo está compuesto el portafolio de productos o de máquinas que ustedes tienen disponibles en México? De Masivit. De Masivit. Bueno, prácticamente estamos hablando de dos modelos, que es el Masivit 3D, el modelo 1500 y el modelo 1800. Tiene sus diferencias, puedes adquirir cualquiera de los dos modelos, ya sea con un, bueno, la 1500, que es el modelo de entrada para el mercado, que es un poco más pequeño, tiene un cabezal de impresión y el rango de precio, obvio, está más accesible. Y está el modelo 1800, que ese se puede adquirir también nada más con un cabezal de impresión. O sea, le puede poner ya dos cabezales de impresión, lo cual, obvio, te duplica la productividad del equipo. Es en su formato de impresión, es más ancho. Pero estamos hablando que puedes hacer impresos hasta de 1.80 de altura, si no me equivoco, Isaac, ahí me corriges, por 1.80, por 1.50, por 2 metros. Así es. Lo que puedas estar imprimiendo en esa área volumétrica, va a ser fácil de impresión, y a la vez que todo puede ser también escalable, o más bien ensamblable. Entonces puedes hacer un impreso de 2, 3, 4, 5 metros de altura, y a lo largo, a lo ancho también. Entonces, para contestar a tu pregunta, son dos modelos, el 1.500 y el 1.800. Ok. Juan Carlos, estas máquinas, ¿a qué tipo de empresas están dirigidas? Entendiendo que son máquinas que te dan un montón de versatilidad, que te hacen entrar a varios nichos de mercado, desde comunicación gráfica, museos, entretenimiento, hay un mundo de aplicaciones. Entonces, ¿para qué tipo de empresas está recomendada esta máquina? Esta tecnología de Masi. Mira, pues nos hemos enfocado, el mercado natural que conocemos, pues es el mercado de la impresión de gran formato. Todos los impresores, después de estar 20 años en el mercado, pues lo tenemos bien identificado. Y para este mercado en particular, lo que llama la atención es la novedad, es la tecnología y es el abrir nuevos mercados. Pero por las mismas facilidades que tiene el equipo, de todo lo que puede imprimir, se abre en otros mercados. Hemos atendido mercados de las universidades. Puedes atender mercados para la industria de los muebles, para la industria de la iluminación. Puedes hacer lámparas. Además, el material tiene sus características para que pueda transmitir la luz de un foco. Entonces, pues pueden ser luminarias, pueden ser muebles. Y aquí lo interesante del producto es que, a final de cuentas, no es para competir en un mercado de hacer un escritorio. O sea, el escritorio, mesa cuadrada, se hacen por muchos procesos y mucho más económicos. Aquí es entrar a hacer novedades, es meterle ingenio y es meter arquitectura. Ahí es donde está el nicho de mercado de la Massivit, pero en todos los mercados a los que nos estamos prefiriendo. Si vas a hacer muebles, que es algo novedoso. Si vas a hacer letras acanaladas, pues que no sea la típica letra acanalada, porque hay procesos más competitivos en ese sentido. Pero es darle un giro novedoso, que vaya a poder ser iluminado, que puedas torcer la letra. En fin, hacer cosas creativas y cosas que nada más se pueden hacer con el 3D. Entonces, ahí es donde está la verdadera ventaja de la tecnología. Es una nueva aplicación. ¿Ok? Como Juan Carlos mencionó, Primero, en el mundo de comunicación visual, hubo evolución. Empezamos con serigrafía, después llegaron las Grandjets y las Vutex para el Roll-to-Roll digital. Después, las marcas trataron de penetrar con cama plana y todo el mundo decía, ¿para qué cama plana se puede imprimir en vinil y pegarlo? Y hoy en día no hay un impresor que no tenga cama plana. Y ahora, la siguiente ola, llamémosla, es los directores de marketing están cansados de los roll-ups, de los POPs común y corrientes. ¿Ok? Y buscan cosas nuevas. Y el impresor que tenga una Massivit va a poder hacer, como Juan Carlos lo mencionó, cajas de luz únicas. ¿Ok? Una estatua de un político famoso mexicano, ¿Ok? Que anteriormente era prácticamente imposible hacerlo. O tomaba, buscar un artista que te lo haga en un mes, la máquina Massivit te lo imprime en unas horas. ¿Ok? La capacidad de ir con marcas líderes en el mundo de perfumería, de alcohol, de punto de venta, de retail, y decirles, mañana quieres publicar un nuevo perfume, ya no lo hagas así, con un mueble de madera, pegado con un vinil, sino te voy a dar algo, ¿Ok? Que cualquier persona que entra a la tienda, puedo hacerlo. Entonces, eso es en el mundo de comunicación visual. El otro nicho que te permite entrar, como mencionaba Juan Carlos, es entrar a nuevos mercados, museos, escenografías, teatros, ¿Ok? Eventos grandes que ojalá, y Dios nos ayude, y regresaremos rápido a tener conciertos, a tener festivales, ¿Ok? Este tipo de eventos necesitan algo diferencial, y no el mismo que vende el metro cuadrado, de lona impresa en mala calidad. Entonces, este es un nicho importante, dentro de todo ese mundo, que se llama comunicación visual. Bueno, la gente identifica el mundo 3D, con la maquinita, que imprime, que se puede comprar con 2 mil dólares, en Office Max, o Office Depot, ¿Ok? La diferencia es que Massivit lo ha llevado, uno, a tamaño mucho más grande, como mencionó Juan Carlos, que se puede imprimir, mismo un Hulk gigante, ¿Ok? De tamaño, de 3 metros de altura, y de ancho, como es el hombre verde, ¿Ok? Lo puede llevar a esto, pero lo más importante, es que permite imprimir, en velocidad, 10 veces más rápida, que la, de todas las tecnologías, que existen hoy, y el costo también, ¿Ok? Es mucho más barato, que los esquemas de CNC, o de artistas, que lo hacen hoy a mano, y que toma, prácticamente, 10 veces más rápido. Así es. Juan Carlos, ¿Qué tipo de materiales, se pueden procesar, en esta máquina? Y la parte de servicio técnico, capacitación, asesoría, ¿También la brindan ustedes? Es, un, un solo gel, el cual reacciona, con, con luz ultravioleta, se solidifica, queda un material, rígido, pero ya, el acabado, es el que le va a dar, ahora sí, que el acabo final, del, del, del producto. ¿Qué tipo de materiales, así es? El, el soporte técnico, lo estamos, ofreciendo aquí en México, lo, lo damos directamente a nosotros, como soluciones para impresores, con ingenieros, que fueron certificados, y entrenados, en Israel, mandamos a, a gente, a, a las oficinas, donde, donde está Masivit, donde tienen sus máquinas, donde tienen, la investigación, y desarrollo, los ingenieros, más capacitados, de Masivit, ellos mismos, recibimos la capacitación, para que una vez, que tengamos un equipo, aquí en México, lo, podamos estar, siguiendo, como, como se merece. Tenemos, ingenieros capacitados, aquí en, aquí en México, ya tenemos, una base instalada, de cinco equipos, este, muy diversos, la mayoría, en, enfocada, la mayoría de ellos, son equipos, que vienen de la, de la industria, del gráfico, impresores, pero, como comentaba, en un principio, buscando cosas nuevas, buscando, nuevos mercados, para imprimir cosas, para museos, para imprimir cosas, para, para exteriores, para imprimir cosas, iluminadas, y ese es el mercado, que nos hemos enfocado, actualmente, son cinco equipos, que están, todos trabajando, sin ningún problema, la, 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 la curva, de aprendizaje, es muy, muy corta, al, al, la segunda, tercera, cuarta semana, el propio impresor, es capaz, de imprimir, lo que sea, si, hay, hay algunos proyectos, que se requieren, pero, pues, que se requieren, de conocimiento, de la aplicación, de la gente de Masivit, pero, pues, siempre han estado, muy abiertos, a poder asesorar, en lo que sea, y en lo que se, se pueda, para que el proyecto, a fin de cuentas, sea exitoso, y, y que podamos empezar, a ver impresos, allá, en la calle, ¿no? que haya aplicaciones, que sean una realidad. Juan Carlos, por último, me gustaría que hablaras, del tema, del financiamiento, de estos equipos, ¿no? Es también importante, que el impresor, conozca, cómo puede adquirirlos, y qué facilidades, hay para ello. Sí, claro que sí, bueno, aquí en México, estamos trabajando, con, diferentes financieras, las cuales nos apoyan, para hacer el financiamiento, este tipo de equipos, si el cliente requiere, hacer algún tipo, de financiamiento, de un mediano, largo plazo, y hablemos, del financiamiento, de 18, 24, 36, incluso hasta 48 meses, pues si requerimos, del apoyo, de la financiera, si, si, si hablamos, de alguna operación, de lo que se conoce, como tipo, de contado comercial, donde se puede dar, una buena cantidad, de anticipo, y a lo mejor, una facilidad de, 2, 3, 4, o hasta 6 meses, podemos, hacer algo en conjunto, entre Masivit 3D, soluciones para impresores, apoyar directamente al cliente, y hacer una operación. Entonces, trabajamos ahora sí, que a la medida, lo que le requiere el cliente, siempre, bajo el concepto, de ver el cómo sí, para lograr, que se haga, de la, de esta maravillosa tecnología, que es Masivit 3D. Ha sido bastante, bastante interesante, la verdad que, que muchas gracias, Isaac y Juan Carlos, por darnos, tiempo para esta charla, para mostrar al mercado mexicano, una alternativa más, para incursionar en, una gran variedad de nichos, con una tecnología, innovadora, y que sin duda, lleva aplicaciones de, de alto valor, y que generan, mejores dividendos, ¿no? Aquí, encontrarán ustedes, los datos de contacto, tanto de Isaac, como de Juan Carlos, por si desean, mayor información al respecto, y no nos queda más, que agradecerles mucho su tiempo, y verlos en, una siguiente oportunidad, muchas gracias Isaac, y Juan Carlos, un abrazo. Gracias, muy bien, suerte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!